Siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón. Nadie sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti. Más de repente te aparece en ti todo, cambia mi mente y me siento feliz. Y como siempre, sigo siendo tu clavar, sigo siendo tu alma de miedo. Nadie nunca te dirá que no, la que siempre tiene a gris tu beso, porque te quiero. Y como siempre, sigo siendo tu clavar, sigo siendo tu clavar, que a veces te quiera matar. Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero.